Listo pues con Francisco Sánchez, señores de Ciudad Sandino, partido durísimo el día de hoy, se le escapa la victoria, es que de 2 por 0 iban ganando, ¿qué pasó? ¿Confianza? Bueno, siempre dándole gracias a Dios por tenernos con vida, la verdad que hicimos un buen partido en el primer tiempo, en el segundo tiempo ya la vimos dura, sabíamos que el rival era fuerte, estaba en primer lugar en la tabla, pero no tenemos que bajar la guardia y seguir trabajando en la semana. Entrevista patrocinada por la Agencia de Servicios Sabaneros Siglo XXI, ASAP XXI, la aduanera del nuevo milenio, pero de repente, no sé ese cambio, no sé, llegaron los cambios también, se pensaban que iban a ayudar, pero más bien bajaron. Sí, todos estábamos metidos en el juego, pero de repente no sé qué pasó y la verdad es que es muy vergonzoso perder ese juego así y ganándolo 2-0. Lo que también es por Balónica, siempre, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, salen ustedes de las estrellas del fútbol nicaragüense, todavía falta partido, Chile, faltan partidos, ¿qué me decía la gente que te va a ver por aquí por Balónica? Que no nos dejen de apoyar, que siempre estén ahí con nosotros, que nosotros vamos a dar la cara por ellos y un fuerte abrazo y muchos saludos. Gracias, Chile. Gracias, Chile.